Scorpio, vamos a ver cuál es ese mensaje para ti. Hoy. Hoy. Ok. Mira, me dice acá que tú ahorita tengas en cuenta esto. Llevas meses, dice. Meses es la carta. Llevas meses haciendo algo y vas progresando muy lentamente. Quizás por el hecho de que vas lento. Hoy puede ser que digas, ay, ya necesito que alguien me eche la mano. Le voy a hablar a alguien. Ya no quiero estar haciendo esto solo, sola. Puede ser que algunos de ustedes estén tratando de superar una separación amorosa o una separación de una persona que quiere importante. Días, meses avanzando en esa recuperación, avanzando en soledad. Pero acá las cartas te dicen en ese sentido que así solo estás mejor. Y que también si eso estás haciendo algo, ¿no? Estás trabajando en algo, estudiando en algo, enfocada o enfocada o abocada a algo, pero vas avanzando muy despacito. Ten en cuenta que si estás avanzando, tal vez no lo notas. Estás cerca de la inmovilidad, pero no estás inmóvil. Si estás avanzando, es la tortuga de piedra, avanza muy lento, pero dándole el tiempo, avanza de todas formas. Ya no va a estar ahí donde estaba en un principio. O sea, estás más cerca del final que del principio, ¿no? Si pensabas, no sé, necesito estar con alguien que lo haga, que me ayude, que se meta. Dice que la verdad que hoy, puede ser que se te metes a la cabeza, pues la lectura es hoy. Estás más seguro haciéndolo así en soledad, seguridad soledad. Estarás cumpliendo lentamente ese proceso, solo tú te aseguras de todos los detalles. Entonces, erradica ese pensamiento a lo mejor que te interrumpe, que te asalta la mente. Es decir, necesito a alguien que lo haga, porque en realidad va a salir mejor que tú lo sigas haciendo así como vas. No dice, esperes. Que si ese se avanza acerca de una persona de la que te estás superando, ¿no? Estás superando que una persona ya no está a tu lado. Igual, te dice, así solo estás más seguro o segura. Quizás estás recuperándote de una cosa muy dolorosa o de una situación muy tóxica que te dañó mucho y que hoy puede ser que, no sé, alguien se te acerque, te pretenda o tú digas, híjole, voy progresando muy lento. A lo mejor ya es hora de que le tire la onda a alguien porque igual ya sí salgo más rápido. Y era, es un clavo, ¿eh? Es la carta, es el coffin nail. Y piensas, un clavo saca otro clavo. No, te dice, soledad, seguridad, dice. Tú solito, ahorita estás mejor. Tú solita estás mejor. Este es tu proceso personal. Esta es la cuestión. Hasta aquí tu mensaje. Scorpio, te deseo que tengas un mágico día. Scorpio, te deseo que tengas un mágico día.